Sí, sí. Sí, acá estamos, profe. Bueno, me alegro saber que todavía están ahí. Vamos a seguir entonces con el bloquecito 5. Continuando con las aplicaciones, vamos a ver ahora el diseño de toberas utilizando la teoría de las características. Acá tenemos una tobera, vista en el plano físico, donde se ve la zona subsónica, la garganta, donde el flujo alcanza más o igual a 1, la zona donde se encuentran ondas de las dos familias, de ondas 1 y de ondas 2, y finalmente la zona de ondas 7. Entonces, supongamos que se nos pide calcular la tobera más corta para acelerar el flujo desde más 1 a más 3. Este ejercicio se los pongo como ejemplo, que se resuelve aplicando teoría de características, porque el doctor tamaño nos lo tomaba nosotros cuando rendíamos. Esto nos lo tomaba en el pizarrón y nos pedía cómo hace para hacer la tobera más corta. Y era este ejercicio que había que resolverlo en el pizarrón. Si a ustedes les toca un ejercicio más o menos parecido, obviamente no se van a llevar un compás y todos los elementos de dibujo para el parcial. Acostúmbrense, digamos, practiquen un poco para poderlo hacer con la mano. Lo importante es que se entienda dónde el mag aumenta y dónde el mag sale más chico, y cómo son las curvas y dónde se intersectan. En ese caso, que lo tenemos representado en el plano físico, tenemos margen en la garganta igual a 1 y margen en la salida igual a 3. Lo primero que hacemos es discretizar el abanico de expansión, que se forma a partir de este vértice, y como la tobera es simétrica, podemos resolver solamente la mitad. Lo que nos ayudamos con una mitad, obviamente va a salir para la otra. Entonces, desde este vértice hacemos partir 3 ondas de expansión. Por lo tanto, discretizamos el conjunto de la tobera en 3 segmentos diferentes. Y tendremos las zonas 1, 2 y 3, antes de llegar a 4, 5, 6 y 7, hasta alcanzar la salida donde el mag es igual a 3. Bien, veamos cómo se construye el plano de la punta. Primeramente trazamos el mag M1, que representa el mag en la garganta. Y podemos trazar también, que es conocido, el mag en la zona 7, que es igual a 3. Entonces tenemos el punto 1' y tenemos el punto 7'. Ahora bien, sabemos que para pasar de la zona 1 a la zona 4, el grupo corta ondas de la familia 1, de los físicos. Por lo tanto, se moverá en el plano, o mejor dicho, en la curva característica de la familia 2, el planodógrafo, que es esta curva que vemos acá. Por lo tanto, los puntos representativos de la zona 2, 3 y 4 se encontrarán sobre esta curva. Fíjense, 2'', 3'', 4', porque acá tenemos M4, M3 y M2. De la zona 4 a la zona 7, el flujo corta ondas de la familia 2. Por lo tanto, nos moveremos en el planodógrafo con una característica de la familia 1, que es esta curva. Y los puntos correspondientes a las zonas 5, 6 y 7 se encontrarán sobre esta curva. 5, 6 y 7, 7 ya la habíamos trazada. Bueno, si queremos encontrar un valor numérico en cada una de las zonas, pues tendremos que hacer lo siguiente. Aplicamos, como he dicho, tomamos el sistema de dos ecuaciones que ya habíamos visto, y sabemos que tenemos que al menos tener dos datos para poderlo resolver. En este caso, para la zona 1, ¿cuáles son los datos conocidos? Bien, conocemos más, por lo tanto, podemos saber cuánto vale omega 1. Y conocemos Titer, que vale 0. Por lo tanto, podemos resolver el sistema y encontrar las coordenadas 1 sub 1 y 2 sub 1. En este caso, van a ser 500, 500 en cada caso. Lo mismo hacemos para la zona 7. O sea que en la zona 7 conocemos M, que es igual a 3, y por lo tanto, de la tabla, pues, analizando la ecuación, podemos encontrar omega sub 7. Y tita sub 7 es dato 0 grados. Por lo tanto, podemos despejar los valores 1 sub 7 y 2 sub 7. Son estos valores que están acá. Bien, ¿cómo resolvemos la zona 4? Fíjense, para la zona 4 no conocemos ni el mar ni el tita. Pero sabemos que 4 viene de la intersección de la característica que pasa por 1' que ya la calculamos, y por la característica que pasa por 7' que la probamos de calcular. Por lo tanto, esos son dos datos conocidos. O sea, 1 sub 4 y 2 sub 4 son conocidos. Porque ya vamos a fijarlos a la estructura de un lado. Fíjense, 2 sub 4 va a ser igual a 2 sub 1. Y 1 sub 4 va a ser igual a 1 sub 7, porque ya lo hemos calculado. Entonces, como tenemos los dos datos, podemos encontrar las dos ecuaciones, que son tita sub 4, que resolviendo el sistema me darán 24,839, y omega sub 4, que me da 24,839. Bueno, ¿todos entendieron cómo calculé tita 4 y omega 4? Sí, de mi parte sí. Bien, eso es súper importante. Sigamos entonces. Este valor de omega sub 4, le voy a la tabla y encuentro el valor de m sub 4, que es 1,946. Bien. Si queremos encontrar los valores en la zona 2 y en la zona 3, lo que tenemos que asumir es que el grupo se expande de forma continua. Por lo tanto, los valores de m2 y de m3 serán valores promedios entre m1 y m4. Entonces, tomamos como valor promedio m2 y m3 entre ambos valores de m1 y m4. En este caso, en este caso, m2 es 1,915. Y con la tabla, el valor de m2, que me parece un valor, es 6,583. M2 igual a 500, con lo cual se procede a despejar el valor, perdón, 1 sub 2. Con lo cual podemos despejar el valor de 1 sub 2 y 1 sub 2. Entonces, el quito sub 2 me da 6,583. Y 1 sub 2, 506,583. De la misma manera, encontramos los valores de m3 y 1 sub 3. Para las zonas 5 y 6, se hace exactamente lo mismo. Sabemos que entre 4 y 7, el grupo se expande de forma continua. Y buscamos, por lo tanto, los valores promedios entre m4 y m7. De esta manera, podemos encontrar quita sub 5, 2 sub 5. Y el valor para la zona 6, quita 6 y 2 sub 6. ¿Alguna duda cómo resolví este ejercicio? Vamos a ver ahora el ejercicio. ¿Todos entendieron cómo se hizo ese ejercicio? Sí, sí, profe. Bueno, ok. Sí, sí. Profe. Sí. Cuando usted dice que toma el valor promedio, digamos, divide en 3 y agarra uno para cada lado. Claro. O sea, en realidad, suponete, tengo 1 y 4. ¿Cuáles serían los valores promedio entre 1 y 4? 2 y 3. Porque tengo 1, 2, 3 y 4. Acá es parecido porque en realidad no es 4, sino que es entre 1 y 1,90 y pico, creo que es. Entonces, los dos valores intermedios son valores promedios. ¿Se entendió? Claro, sí, sí. Perfecto. Ok. Por eso de esos números medios extraños. Si hubiera sido 1 y 4, los valores intermedios son 2 y 3. Por darte un ejemplo. Bien. Profesor, yo tengo una consulta. Una última consulta. Omega en función de M viene de raíces cuadradas de, como es de gama y de, bueno, de M, pues está en función de M, obviamente. Y mi consulta era si puede dar valores negativos, Omega. Nosotros le vamos a poner valor negativo dependiendo si es de la familia 1 o la familia 2. Fíjate, el primer bloque, según sea familia 1 o familia 2, puede ser un valor positivo o un valor negativo. Lo importante que tiene es el hecho de que, según sea de qué familia es, puede ser positivo o negativo. Y que ese signo lo tengamos en cuenta cuando lo pongamos en la ecuación. Yo no me acuerdo, a ver, ya que estamos, vamos a volver, ya que lo preguntaste, vamos a volver al bloque 1. En este capítulo vamos a ver, en este disco. Bueno, acá está Omega. Acá Omega es positivo. Pero acá Omega es negativo, ¿lo ves? Porque acá es función, este tita es para la familia 1. Entonces este Omega es valor negativo. Mientras que este tita, que es para la familia 2, es valor positivo. ¿Se entendió? Bien, bien, bien. Ahí quedó más claro. Ok. Y el Omega sale de esta ecuación que está acá. Lo que pasa es que en vez de ponernos a calcular esta ecuación, cada vez que tengamos que ponerle un número de Mac distinto para cada zona, ya está tabulada. Bueno, pero es buena la pregunta. Miren, en estos problemas siempre se equivocan, o en los signos o en el valor del ángulo que toman. Ese es el error que cometen el 90% de los casos. Y el 10% de los casos restantes es porque se equivocan de familia. Bueno, vamos con el bloque 6. La teoría exacta puede aplicarse en principio solamente para resolver problemas de expansión, de flujo, ya que las expansiones son procesos isotrópicos. En principio no se podría utilizar para resolver problemas de compresión. Ahora bien, ¿por qué? Los procesos de compresión, ya hemos dicho que son procesos no isotrópicos. Pero puede suceder que el proceso de compresión tenga valores muy pequeños, como dicho, la vibración, vibración, depresión, destacamiento a través de la onda de choqueo brinco, sea tan pequeña que el proceso pueda considerarse cuasi isotrópico. Vamos a ver cuál sería el error que se comete si consideramos un proceso de choqueo brinco, tal como si se tratara de un proceso isotrópico. Fíjense, acá tenemos el flujo delante de la onda de choqueo brinco, acá tenemos una cuña en una agulotita, y acá tenemos la onda de choqueo brinco adherida al vértice de la filia brinco de la glóquina. Bien, si este problema lo resolvemos, como vimos, en el caso de choqueo brinco, tendríamos en el plano odógrafo M1, en el tono prima, trazaríamos la estrofoide asociada y luego con una recta que tenga ventilación de angulotita, desde esta recta que corta el estrofoide, tendríamos el punto 2B. Desde el origen, el punto 2 prima, tendríamos el vector representativo de M2, o sea, el más detrás de la onda de choqueo brinco. ¿Qué sucede si a este problema lo resolvemos de forma isoentrópica? O sea, consideramos que la variación de presión de estancamiento no es considerable, y por lo tanto, lo resolvemos aplicando la teoría exacta o la teoría de cartería. Bien, fíjense, en ese caso, en vez de pasar por un punto 1 prima a la estrofoide asociada a M1, lo que trazaríamos sería la curva característica. En este caso, fíjense, con tratarse esta, una onda de la familia 2 en el plano físico, nos estaríamos moviendo por una curva característica de la familia 1 en el plano odólogo. Ahora bien, como quita el positivo hacia arriba, hemos trazado acá, el punto 2 prima, en este caso, va a ser 2 segundas, lo vamos a encontrar donde esta recta, en vez de cortar al estrofoide, corta a la épisis. Y entonces, tendríamos este punto 2 prima, uniendo el origen con el punto 2 segunda, 2 segunda, perdón, tendríamos el vector representativo del Mach, zona 2, esta vez calculado aplicando la teoría exacta de la diferencia. fíjense, el error que cometemos es la diferencia que hay entre los puntos 2 prima y 2 segundo. Ese error, fíjense, en el segundo caso que lo hacemos por teoría de la característica, M2 resulta mayor, lo que era de esperar. ¿Por qué? Porque al no considerar la pérdida de presión de estancamiento a través de la onda del choque oblicuo, M2 va a resultar mayor que si aplicó las ecuaciones del choque oblicuo. Y fíjense, acá, obviamente, está exagerado porque se puede ver bien, mientras mayor es el ángulo, mayor es el error que cometemos. Si el ángulo es pequeño, dijémoslo, en esta zona la diferencia va a ser muy pequeña. O sea, mientras más chico sea el ángulo y menor sea el ángulo, menor será el error que vamos a cometer. Por eso, cuando tenemos números de mágulos de chicos distintas, números de orden de 3, 4, 5 grados, no se comete un gran error si se resuelve el problema de manera de su trono. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta con esto? Esto también es muy importante porque casi seguro lo que sí les voy a pedir en el parcial es que al mismo problema lo resuelvan por la teoría de características y aplicando choque oblicuo y que calculen cuánto es la diferencia, cuánto es el error que se comete si al ejercicio en vez de la compresión a la onda de choque oblicuo en vez de resolverla por choque oblicuo la resuelve por teoría de características. Entonces es muy importante que entiendan esto y entiendan la diferencia. ¿Ok? Sí, sí. Ok. Seguimos entonces. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos un análisis de un grupo de una tobera puramente convergente. Entonces, en esta tobera tenemos un tita de 5 grados de un M1 igual a 3. P01 una atmósfera T1 200 grados. Si resolvemos este problema ubicando la teoría exacta en 207 las ambas de compresión resolvemos solamente la mitad porque es una tobera simétrica. Entonces, consideramos la línea de eje con una pared sólida y considerarla como una pared sólida la onda de compresión se refiere con una onda de compresión. En realidad lo que sucede es que en el plano físico tengo una onda de compresión así y otra onda de compresión así. Hacer esto una pared sólida que ya lo que se ha estado acá pareciera que se refiere. Entonces, definimos que hay una onda de compresión que se refiere a esta onda de compresión zona 1, zona 2, zona 3. Esto en el plano físico. ¿Cómo lo resuelvo en el plano 2? Bien. Inicio y trazado del diagrama dedicando N1 y el punto 1 prima que son las condiciones acá de la zona 1 y luego represento las características que pasan por el punto 1 prima. O sea, la característica de la familia 1 y la característica del punto 2. Fíjense, de 1 a 2 corta en el plano físico corta de la familia 1. Por lo tanto, en el plano odógrafo me voy a mover por la 2. Entonces, la 2 que pasa por 1' que está acá me dará el lugar donde se va a encontrar el punto 2' que representa la zona 2. ¿Y dónde estará el punto 2'? fíjense, estas son 5 grados negativos tras una recta con 5 grados negativos y desde esta recta corta la curva característica que pasa por 1' tengo el punto 2' desde el origen desde el origen hasta 2' tengo el vector representativo M2 de esta zona que son obviamente también muy producidos. En la zona 2 y la zona 3 corto datas de la familia 2 del plano físico. Por lo tanto, me voy a mover por la característica 1 que pasa por el punto 2'. Fíjense, la condición de contorno me está imponiendo que la condición de contorno es horizontal paralelo a esta pared. Por lo tanto, donde la característica corte la horizontal tengo el punto 3'. Desde el origen del punto 3'. Tengo el vector representativo M3 que no es otra cosa que el más a la salida de esta tobera puramente conectiva. Fíjense, como está claramente la compresión desde acá hasta acá tengo M1 desde acá hasta acá tengo M2 tengo M1 y finalmente desde acá hasta acá M3 que sería el valor del más realizado. Si lo quiero hacer en forma numérica planteo las ecuaciones para la zona 1 donde conozco M1 por lo tanto en la tabla saco el valor de M1 y esta 1 que es conocido es logrado puedo calcular las características 1 sub 1 y 2 sub 1 que pasan por el punto 1'. Luego planteo el sistema de zona 2 la zona 2 sé que 2 sub 2 es igual a 2 sub 1 que lo tengo calculado y esta 2 es igual a 5 grados negativo no olvidarse el signo muy importante despejo y resuelvo el sistema y encuentro omega 2 con 4,76 con este valor calculo o saco de tabla como he dicho 2,75 de más negación a 2 y la característica 1 sub 2 en la zona 3 fíjense siempre el mismo sistema de ecuaciones donde 1 sub 2 es igual a 1 sub 3 como ya vimos en el planodógrafo y quita 3 que es cero grado también lo conozco porque es dato y de esta manera pudo encontrar omega 3 con el valor de omega 3 que es la tabla que es la ecuación que calculó en el 3 que es el más de la salida 2,53 y 2 sub 3 que es la coordenada que pasa por el punto 3 las presiones en cada zona también pueden calcularse utilizando la tabla de la ecuación trópico sé que el m sub 3 desembarca la salida de 3 sobre p03 usar con la tabla de ecuación trópico conozco el valor de p03 por lo tanto puedo calcular que recuerden p0 no varía porque estoy resolviendo todo el sistema que me supera fruto y centrópico estoy resolviendo las características de la misma manera puedo encontrar el valor de p1 y puedo encontrar el valor de p2 por lo tanto si quieren también puedo encontrar los presentajes de la ecuación de la ecuación que tengan cuidado porque en el libro hay un error estos valores en el libro están mal calculados por favor no quise ir a la ecuación de la misma manera puedo calcular las temperaturas conozco la temperatura inicial tres datos y por lo tanto puedo conocer los valores de la temperatura estática en la zona 2 y en la zona 3 y de esta manera encontrar la variación de temperatura estática en la zona 1 y en la zona 3 importante recordar que la temperatura de estancamiento no posee la diferencia entre 0,1 y entre 0,2 es igual a entre 0,3 ¿alguna consulta con este ejercicio? fíjense que son simples son siempre la misma ecuación siempre el mismo sistema de ecuación lo único que tienen que tener cuidado son los valores que meten y los valores que sacan pero el sistema de ecuación es siempre la misma bien vamos a ver cómo se resuelve eso sería el caso de una tobera vamos a ver cómo sería el caso de un perfil la otra vamos a ver la otra la aplicación de la ecuación para el diseño de la tecnología para ello vamos a empezar con el caso más simple que es el de una patients Tenemos una estaca plana, un plano físico, vemos una estaca plana enfrente a la corriente libre con un determinado ángulo. En el plano físico ubicamos primeramente dos ondas en el borde de ataque y resumimos que sobre el extra 2 va a haber una onda de expansión y en el ultra 2 una onda de compresión. En la zona 1, en la zona 2 cruza el flujo, la línea de la familia 2. Por lo tanto nos vamos a mover con una característica de la familia 1 que pasa por el punto 1' Como el ángulo es titan y activo hacia abajo trazamos una recta con un ángulo titan y donde esa recta corte la característica que pasa por el punto 1' tendremos el punto 2' desde el origen de la zona 2' tendremos el punto representativo del mar en la zona 2. Para encontrar el mar en la zona 3 fijamos que se puede cruzar una onda de la familia 1 en el tema físico. Por lo tanto nos moveremos con la característica de la familia 2 que pasa por el punto 1'. Donde la característica de la familia 2 corta misma recta tendremos el punto 3' y desde el origen el punto 3' tendremos el vector representativo del mar en la zona 3. Como vemos lo correcto suponer que en la zona del extra 2 tenemos una línea de expansión y en la zona del extra 2 una línea de compresión. Veamos que ocurre ahora en el borde de fuga. En el borde de fuga suponemos que tenemos una compresión en la zona del extra 2 y una expansión en la zona del extra 2. Sabemos que no hay variación en la zona del extra 2 ya que hemos dicho que estamos considerando todo el flujo y todo el proceso por uso entrópico. Por lo tanto P04 y P05 serán iguales y ambas iguales a P01. La presión estática en la zona 4 y la presión estática en la zona 5 deben ser iguales ya que no hay flujo a través de la estela. La estela es básicamente una discontinuidad de velocidad. Ahora bien, si P4 y P5 son iguales y P04 y P05 también lo son, eso significa que M4 y M5 son iguales entre sí. Pero a su vez como P4 y P5 son iguales a P1, deducimos que M4 y M5 son iguales a M1. ¿Qué quiere decir esto? Que el flujo sale del borde de fuga con la misma dirección que tenía la corriente libre y con la misma velocidad. Voy a preguntar ahora entonces por qué se produce sustentación. Bueno, básicamente se produce sustentación por la diferencia de presiones entre el link a 2 y el extra 2. Ya sabemos que con una placa plana que se mueve a velocidad supersónica, lo que ocurra por detrás no va a afectar la distribución de presiones sobre la misma dirección. ¿Cómo sería en el planodógrafo? Bien, tenemos la zona 3 representada en este punto 3', de 3' a 5 el flujo atraviesa ondas de la familia 1. Por lo tanto nos vamos a mover con una característica de la familia 2. y de la zona 2 y de la zona 4 atraviesa una línea de la familia 2. Por lo tanto nos vamos a mover con un planodógrafo con una característica de la familia 1. Cuando esta característica intersecta el horizontal encontramos el punto 5' y desde el origen hasta el punto 5' encontramos M5, el vector representativo de la velocidad de esta zona. De la misma manera que habíamos encontrado M4. Bien, ¿qué sucede ahora si consideramos...? Perdón, ¿todos entendieron cómo fue resuelto el problema de la placa plana aplicando características...? Está claro, es más, está explicado en el libro, solamente acá está con colorcito para que se noten mejor los gráficos. Pero la misma explicación está en el libro. ¿Alguna duda con la resolución aplicando teoría de características? No, por el momento. Bien, me gustó eso de por el momento. Está bien que digas por el momento, porque en realidad cuando uno lo ve así en el video, uno lo entiende. El problema es que a la media hora uno ya se olvidó. Lo bueno es que lo tienen grabado, entonces si a la media hora se olvidaron, vuelven a poner el video y se lo vuelven a escuchar hasta que se lo graben 400 veces. Bueno, ahora vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio, pero vamos a considerar que donde hay choque, sí vamos a tener en cuenta la variación de P0. O sea, es la misma placa plana, el mismo caso, solo que ahora no lo vamos a resolver por características, sino que donde exista choque oblicuo, vamos a poner o vamos a considerar la variación de P0. ¿Ok? Para que vean la diferencia. La variación de presión destacante. Sabemos que en la parte superior tenemos una línea de expansión y en el borde de ataque, en la parte inferior, tenemos una línea de choque. Por lo tanto, la primera diferencia es que para pasar de la suma 1 a la suma 3, tenemos acá el tonodógrafo, el factor representativo de la velocidad de la corriente libre. Ya no lo haremos con una característica, sino que lo haremos trazando la estrofoide asociada a M1. Entonces, donde la recta, con una inclinación títer, que intersecte a la estrofoide asociada a M1, tendremos el punto 3', y desde el origen del punto 3', tendremos el vector representativo del Mach en la zona 3. En la parte superior, cuando se trata de una onda de expansión, no hay ninguna variación. O sea, empezamos de la zona 1 a la zona 2, cruzando una línea de la familia 2, lo vemos con una característica de la familia 1, y encontramos el punto 2' de la misma forma que la expresión. ¿Cómo encontramos la solución en el borde de fuga? Bien, acá es un poco diferente, ya que lo que sabemos es que P4 y P5 deben ser iguales. Pero también sabemos que P04 y P05 no lo serán, de la misma manera que tampoco son iguales a P01. La forma de resolver este problema es suponer un ángulo de conducción de la estela inicial, proceder al cálculo y verificar si, en este caso, la presión estática de la zona 4 es igual a la presión estática de la zona 5. Si amplas presiones estática son iguales, significa que el valor, por supuesto, para el ángulo de conducción de la estela es el correcto. Al contrario, deberemos suponer otro valor y volver a efectuar el cálculo hasta encontrar un ángulo que te permite encontrar unas presiones a ambos lados de las velocidades iguales. El planodógrafo, para pasar de la zona 3 a la zona 5, fíjense que hay una expansión, entonces le voy a poner una característica de la familia 2. Cuando esta característica de la familia 2 intersecte al ángulo de estela, esta recta que está acá, con esta recta que está acá, tengo el punto 5. Para encontrar M4, paso de 2 a 4 a través de una onda de choque, entonces tengo que trazar para M2, porque acá es M2, que es 2', la estrofoide asociada a M2 y donde la recta corta el estrofoide, tengo el punto correspondiente a la zona 4, o sea, 4'. Acá se ve claramente que M5 resulta un poco menor a M4, y que ambos más no son iguales. Por lo tanto, existe efectivamente una discontinuidad de velocidad que me devolve el lugar de la velocidad. Acá podemos ver, finalmente, cómo será la distribución de presiones sobre la placa plana. Hemos dicho que las presiones sobre la zona 2 y la zona 3 son constantes sobre toda la placa. Por lo tanto, la distribución de presiones es de la manera en la que hemos representado acá en este gráfico. Los valores negativos sobre el extra 2 y valores positivos, o sea, sobre presión, en el extra 2. Finalmente, la diferencia de estas presiones al fondo sobre la placa es lo que me da una fuerza resultante que se descompone de la sustentación de la resistencia del perro. Eso es sobre la placa plana. Quiero volverme a ver. Sí, el boide asociada. Acá, fíjense en el libro, en la página 131, no sé si esta es la primera edición o la segunda edición, hay un error donde está la figura 4.2.20. Arriba dice 2 sub 1 igual a 2 sub 3 igual a 2 sub 4, ese último 2 sub 4 es 2 sub 5. Y abajo donde dice u sub 1 igual a u sub 5 es u sub 1 igual a u sub 4. Corríjanlo porque si no después cuando lo estudien se van a confundir. O sea, uno viendo el gráfico se da cuenta donde está el error, pero se los comento por las dudas para que lo anoten ahí en el libro. Estaba acá en este gráfico. Valores negativos sobre el extra 2 y valores positivos, o sea, sobre presión en el extra 2. Finalmente, la diferencia de estas presiones actuando sobre la placa es lo que me da una fuerza resultante que se descompone de la sustentación en la resistencia del perro. Finalmente, tenemos acá la representación de un perfil triangular, por ejemplo, como el del empenaje del X15. Este empenaje del X15, que fíjense, cuando está alineado con el vector velocidad, las presiones a ambos lados resultan iguales. Sin embargo, cuando se produce una desviación, como los ángulos son diferentes, las intensidades de las ondas de choque que se generan en el modo de ataque también serán diferentes. Y, por lo tanto, las fuerzas que actúan sobre ambas caras del perfil también lo serán. Esta diferencia es la que genera el momento con respecto al centro de gravedad del avión y es lo que provoca la corrección y le da estabilidad al avión. Finalmente, tenemos acá un caso muy simple, un perfil angular en C10. Ambos casos son equivalentes. En este caso, tengo el perfil ubicado sobre el sistema de referencia, el plano físico, y considero un ángulo de ataque para la velocidad de la corriente libre. En el segundo caso, si tengo el plano físico, lo que tengo alineado con el sistema de referencia es la velocidad de la corriente libre y lo que tiene un determinado ángulo de ataque, en el mismo caso del interior, es el perfil. En este caso, el planodógrafo se construye de esta manera, colocando el vector representativo de la corriente libre con su determinado ángulo de incidencia. Esto me dará dos valores para las coordenadas de la familia 2 y de la familia 1. En el segundo caso, cuando el vector velocidad está alineado, el sistema de referencia lo represento sobre el eje X y por acá pasarán las dos curvas características, la familia 2 y de la familia 1. Estas curvas tendrán valores diferentes a estas curvas, pero el resultado debe ser exactamente lo mismo, o sea, debe corresponder al mismo mar de vuelo, en este caso, dato. De esta manera, ya sea que lo resuelva, como dije primero, considerando el ángulo de incidencia de la corriente libre, o lo resuelva alineando el vector de la corriente libre con el sistema de referencia, considerando la situación del perfil, los valores de presión sobre cada una de las caras de referencia debe ser exactamente lo mismo. Bien, ¿alguna duda de esto? Bueno, yo les propongo lo siguiente, seguramente no se van a negar. Ya, la teoría con esto queda completa, incluso está completa la teoría con ejemplos de aplicación. Como no los quiero atosigar con información, lo que les voy a proponer es lo siguiente. Hoy vamos a cortar acá, porque en total con esto ya tienen todo lo que necesitan. Y mírenlo durante la semana, ahí mientras están esperando el censista el miércoles, repasen esto, y en la clase del viernes, más la clase del lunes, nos vamos a dedicar a seguir haciendo ejercicios. De manera tal de que tengan más práctica. De todas maneras, insisto, tienen el libro de ejercicios resueltos, que vendría a ser el tomo 3, y ahí tienen ejercicios de aplicación resueltos y explicados. De todas maneras, insisto, el viernes y el lunes que viene vamos a seguir haciendo ejercicios de aplicación, pero necesito que entiendan bien esta teoría que acabamos de ver, de manera tal de que entiendan y comprendan qué es lo que estamos haciendo cuando hacemos los ejercicios. Les recomiendo también, por favor, que vean los videos, les va a interesar. Si no tienen tiempo de verlos, bueno, haremos una cosa, los veremos en todo caso juntos en la clase de consulta. Pero ahora nos quedan dos clases más para hacer los ejercicios de choque oblíquo y de teoría de las características, que en realidad son ejercicios combinados. Y después nos queda una clase de consulta. Si en la clase de consulta hay tiempo, volvemos a ver los videos juntos. Si no, yo les recomiendo que lo vean, están muy fáciles, son muy didácticos. ¿Alguna pregunta, alguna acotación sobre la clase de hoy que quieran hacer? Yo creo que respecto al trazado de los estrofoides y las curvas de la familia 1 y 2, yo no sabría muy bien, está bien que yo todavía no hice ejercicio de este capítulo en sí, pero ¿cómo encararlos? ¿Hay alguna recomendación? No, o sea, háganlo con la mano. A estos ejercicios que acabamos de hacer, o que acabamos de ver juntos, en todo caso, pónganle otros valores. Hagan exactamente el mismo ejercicio con otros valores, pónganle el valor que quieran. Y prueben, y hagan los dibujitos a mano. Pero, a ver, ¿qué es lo que uno se fija? Cuando uno les pide el planodógrafo, uno no le va a pedir que lo hagan con la perfección que están en los dibujitos acá. Incluso acá en los dibujos están hechos con el paint. Así que las estrofoides son más o menos a ojo, y las epicicloides también son más o menos a ojo. Lo mismo les voy a pedir a ustedes cuando hagan el trazado del planodógrafo en el parcial. Háganlo más o menos a ojo. Lo que sí se tiene que entender es que si el vector es positivo, tiene que ir para arriba. Si el valor de tita le da positivo y el vector lo dibujan para abajo, está mal. Si hay una compresión, que M2 se vea más corto el más que M1, no más largo. A eso me refiero. Pero insisto, es más, pueden hacer exactamente estos mismos ejercicios que acabamos de ver con otro número. Es más, pónganle un número parecido para ver que les dé un valor parecido al resultado. ¿Ok? Bien, Brato. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consulta? ¿Debora? Sí, yo tenía la misma duda de cómo dibujar los estrofoides, pero digamos que... No, no, no. Algo los cálculos y que el estrofoide esté de acuerdo a los cálculos que me dio. Sí, vos sabés que... A ver, está bien lo que estás diciendo, Débora, pero en general el procedimiento es al revés. Justamente, hacer el plano odógrafo te ayuda para entender si hay una compresión o una expansión si tenés dudas. Después eso lo verificás con el cálculo numérico. Cuando uno está más o menos canchero, hace el plano odógrafo a mano alzada y con eso ya tiene una idea de dónde le tiene que dar expansión y dónde le tiene que dar compresión. Y ahí es cuando justamente haces el cálculo y si lo haces bien, te das cuenta si el plano odógrafo está bien hecho o está mal hecho. Listo. Primero hago el plano y después hago los cálculos. Hacé la prueba. Qué refrío que tenés vos, me parece. O el micrófono. No, tengo un tapón en la nariz. Ah, bueno, me parece. Espero que te mejores pronto. Bueno, ¿alguna otra consulta? Bueno, insisto, no los quiero atosigar. Vayan, tómense otro cafecito y vuelvan a ver los videos si es posible ahora mismo. Total son las 5 de la tarde. No sé si tienen clase a las 7. Yo le pegaría otra miradita para estar seguros de que han entendido. Y el viernes vemos los ejercicios. ¿Ok? Profe, otra consulta. No va a haber clase de consulta esta semana, ¿no? Sí, yo el jueves tengo previsto ir a la facultad. El miércoles no porque es feriado. Mañana tenemos visita en CONAE. Pero el jueves, si no surge nada raro, la idea es ir a la facultad. ¿Y esa clase de consulta sería presencial o es vía mí también? No, las consultas las pueden hacer presenciales. Yo estoy yendo a la facultad. El doctor Elascar no está pudiendo ir a la facultad porque lo han operado, así que entiendo que las consultas las está recibiendo vía Gmail. Pero en el caso mío yo estoy yendo a la facultad los lunes y jueves. Esta semana, en principio iría, bueno, el miércoles es feriado, estaría yendo el jueves. De todas formas, avísame. Si me decís, profe, yo voy a ir el jueves a tal hora, yo los espero. Y la semana que viene también voy a ir lunes y jueves porque el miércoles es feriado, el 25 de mayo. Así que en principio, lunes y jueves de la semana que viene también voy a ir. Y el viernes de la semana que viene tenemos clase de consulta sobre los dos temas, pero esa clase de consulta va a ser virtual para que pueda participar el doctor Elascar. ¿Ok? De todas maneras, si alguno tiene alguna consulta, me la quiere mandar por Gmail, también se la voy a contestar, no hay ningún problema. ¿Ok? Insisto, tienen todos los elementos, todo lo que necesitan, ejercicios resueltos, la explicación, solo le tienen que poner un poco de pila, nada más. Bueno, gente, los dejo liberados, aprovechen para repasar, curioseen los ejercicios, fíjense si se dan cuenta cómo hacerlo. Por lo que tienen resueltos en el tomo 3. Bueno, nada más por hoy. Podéis... Gracias, hasta luego. Chao, chao Paola, chao Tomás. Chao, profe, gracias. Nos vemos. Chao. Chao. Chao.